Mi tema favorito es Lárgate. Ayer estaba viendo el video. Se grabó en Nueva York. Claro. Sí, en Perú, en Nueva York, Los Ángeles. Wow, y o sea, en esa temporada ya estaban rankeados para... Mira, ese es el... Ese es uno de los... Años. No, Lárgate. Tú me hablas por Lárgate. Lárgate se graba en Nueva York, claro. Claro, el que se graba en Los Ángeles y Perú necesita un amor. Ok. Pero sí, Lárgate, todo se hace en Nueva York. ¿Cómo me puedes contar de las historias de cómo fue mover el equipo a otro país? Tal vez por primera vez, no lo sé. Mira, el viajar con todo nuestro músico, se está... Generalmente ha venido de siempre, ¿no? De que... J-Pen siempre se tiene que presentar banda completa, con sus sonidistas, con técnicos, manager... Y eso es de siempre, ¿no? Que hay grupos que... O empresarios que solamente quieren la delantera o quieren que vayan a la mitad del grupo. Pero nosotros nunca hemos aceptado eso. Entonces, ¿qué trasladamos? Si son 23, 24 músicos tenemos que ir. Ahora viajamos 30 músicos. Entre músicos sí está... Son 30 las personas que... Y trasladar, pues, es... ¿no? Es un poco complicado, pero nosotros ya es... Por la misma costumbre que tenemos que viajar, entonces nos hace más fácil. Fucuy, ¿cómo llega a la agrupación? También que él es el que canta, creo que ese tema, la red tengo. Es una historia. Nosotros teníamos un promotor en Trujillo. ¿Ya? ¿De Niles? No, no, no. Este... Era de La Rueda. Ah, el señor, este... ¿Qué no se llama? Bueno, se me va a dar la mente. Saludos, señor. Entonces, este... Me invita a Trujillo y me dice, ¿sabes qué? Quiero invitarte un... Ceviche. Un ceviche. Y no, ya... Nos hemos ido a una cevichería. Y justo había una cevichería que se llamaba Coquito. En donde, este... Y ya estaban cerrando la cevichería. Pero como al señor lo conocían, como era el dueño de la rueda, Jesús... Ya se viene el nombre. Jesús, este... Lo conocían. Jesús Olmedo. Ya. Este es el nombre de... Entonces, nos pone en la mesa. Y al fondo, había un grupo que estaba ensayando. Pero el que nos atendía era Focuy. Porque era mozo. Ah, Focuy era el mozo. Era el mozo. O sea, ni siquiera era parte del grupo. No, o sea... Según dice que después ya, este... No, él cantaba, pero también era el mozo. Ah, pero también era mozo. Y el ratolieres... Este, también tenía ahí el mismo... Este, el restaurante tenía en su grupo. Ya. Mientras estábamos comiendo, ya nos había atendido. Se ponen a ensayar y yo lo... Ahí lo escuchan. Yo lo escuché. Y los... Y puche, dije... Y para su buena suerte, este... Había una sobrina por parte de mi esposa que también estaba ahí. Este, estaba cantando. Entonces yo le llamé y le dije, este... Dime, dale su... Su... Su nombre. Dice, se llama este... Miguel Ángel Focuy. Dile que quiero conversar con él luego. Ah, sí. Sí, entonces le dije, oye, le quiero hacer... ¿Quieres hacerte famoso? Así yo le dije. La primera palabra. Y él... ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, pues, ¿no? Yo le dije, chiquillo. Claro. ¿Cuántos años tenía? ¿17, creo? ¿17, 17? 17, 18, chiquillo. ¿7, 18? Dice, ¿cómo? No sé. Y le digo, este... Mira, este es mi número. Llámame y conversamos. Porque ahí... En sí, la conversación era con el empresario, ¿no? Con el promotor. Con el promotor. Ya seguimos. Se siguieron ensayando. Yo iba escuchando. Y ahí quedó el contacto. Ya. Y luego ya, este... Sí, me llamó. Ah, él lo llamó usted. Sí, me llamó y este... Lo invité a Chiquillo, conversábamos y todas veces le propuse. No lo podía creer, pero le dije, no. Y cambió su vida. Y cambió su vida.